La excelencia es la desorden, salió con la victoria, pero desgraciadamente Rey Azteca cometió el error de meter un foul y no ganarle a lo bueno, así que ya vienen que no pueden metiendo foul, así que Rey Azteca, tenemos más o menos para que Rey Azteca, así es mira la gente vio y quise a quitarme la tapa, al no poder por desesperación me metió un foul, ya basta de estarlo siguiendo arena tras arena, ustedes han sido testigos que nos hemos partido la madre, yo creo que hay que culminar esto con un buen reto, un reto que sea chingón, el reto, las máscaras, los campeonatos, como se vienen, hay unos campeonatos que no sabemos, la otra vez está con ustedes, los campeonatos son para escolerte, las máscaras también, que hagan cola, por ese cabrón de Rey Azteca, ya hablan mucho, hablan mucho, cuando quieran, vamos para arriba, vamos para arriba el cabrón, vamos para arriba el cabrón, a ver cabrones, a ver, ustedes son dos cabrones, uno con uno, uno con uno, cabrón, uno con uno, cabrón, cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran, Decenado y todo cabrón ¿Cómo ves? Subete!! Subete!! Diciembre! Ya lo dice el promotor Soy por ti cabrón!! Lo que quieras! Aquí estoy cabrón!! No hablas mucho, hablas mucho Eh no hablas mucho Eh no hablas cargando Eh! Dejalo de solo! Te vieron que no puede con excelencia verdad que no! tenemos una nueva integrante No les importa que sean clases, cabrones. Hay demasiados pesos esperando que vengan con el primero en el tercero, vengan con el primero. ¿Ustedes? ¿Ustedes de Dios se creen importantes? ¿Hasta dónde se creen? Háganse una historia, súbanse a luchar, dedíquense a lo que ustedes gusten, pero realmente háganse una historia. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Esta máscara va a ser mío! ¡Ah! 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 No les gusta ni percibirle a las suministros. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Y recuerden una cosa, pura excelencia del desorden. ¡Vamos! Esto, esto se ha descontrolado, quieren llegar al balero, no sé, no sé ni con la salida. Quieren campeonatos, quieren más que el balero, vienen, mira, todos legionados sin máscara, pero es que ahora pueden con la excelencia. Oye, estamos a poder, mencionando un nuevo integral. Así es, se les dije que teníamos más sorpresas, y ahora se une Venus a la excelencia del desorden. Ok, venimos por más, la excelencia de lanzarle el empate. Muriel, aquí de una vez te lo voy a decir, ten paciencia, ten paciencia, donde que tú quieras y frente a esas cámaras, yo máscara, contra máscara, cabrón. Que sea en tu pinche rancho, cabrón. Donde quieras, donde quieras. En tu pinche rancho, por millarte, güey. Donde quieras, pero enséñate. Ya lo vieron, pura excelencia. Aquí estamos, en el Francisco, acá, en el Yaguelica. Ay, muchachos. ¿Estás listo? Let's go. As I step into the Adolucha, join mis amigos, we're gonna beat ya. Next to you on a swim, gonna teach ya. Adolucha, Adolucha.